¡Ahora sí! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Qué hallazgo hay de patadona, señores! Porque lo pone a bueno, y a bueno, cambia la cara de la República Argentina. Viene la velocidad, no me dio, ya no me pongo... Miente, el estado del desarrollo de la República Argentina Ahora les voy a poner, ¡ahora sí! De la carretera de la República Argentina Que el futuro en la República Argentina Que el futuro en la República Argentina Con dificultades, con intensidad... Y ahora, no me llamo a la Copenatos ¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo! Toda la destaña y el mar ¡Qué hallazgo! ¡Gracias!